Música 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 Que siga, que siga la caleta Va a bailar, que siga la caleta Va a gozar, que siga la caleta Allá arriba los pañuelos, que sigan la caleta Allá arriba la banda, que sigan la caleta Arriba el América, que sigan la caleta Y Cruz Azul también, que sigan la caleta Y arriba el Barcelona, que sigan la caleta Allá arriba los pañuelos Allá arriba los pañuelos Arriba los pumas Música Música Como se baila Chino Música 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 Que siga, que siga la caleta Para bailar, que sigan la caleta Para gozar, que sigan la caleta Para bailar, que sigan la caleta Ay que pase, que sigan la caleta Bajito, 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 bajito Que sigan la caleta Bajito A ver profe Gregorio al centro de la pista por favor Música Música Profe Gregorio al centro Al centro, al centro, al centro Música Música Y quien es el mejor rumbero Música Pollo, Pollo Música 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 Que sigan, que sigan la caleta Para bailar, que sigan la caleta Para gozar, que sigan la caleta Sandoval, que sigan la caleta Los Pérez, que sigan la caleta Los Mexicanos, que sigan la caleta Ay 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 Que sigan la caleta Tabarro, que sigan la caleta Los Taylor Música 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 Gracias por ver el video.